Gozaremos para siempre con Jesús, cantando aleluyas, alabanza y gloria a Dios. Veré a Jerusalén, la santa ciudad de Dios, veré a todos mis hermanos que hoy redimidos están. No habrá más necesidad, llanto ni tribulación, y toda pesada lágrima, mi Dios la encurgará. Aleluya, esa fiesta es más atractiva que cualquier fiesta, hermanos, aleluya, que nos puedan invitar en esta tierra. Esa fiesta será donde nuestro Señor será la lumbrera, aleluya, donde Él será el todo de los redimidos por su sangre, aleluya. Queremos cantar, hermanos, otro canto, hoy no vamos a hablar mucho, hoy no dijeron pasen a cantar, aleluya. Así es que usted colaboren, si se sabe las alabanzas, aleluya. Así es que cante con nosotros. Queremos cantar este canto que se titula Estás en los Cielos. Así es que exaltemos la grandeza del Señor, hermanos, aleluya. Él está en el cielo, pero también está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Poderoso es el Cielo. En el silencio, cuando miramos, y tu espíritu se une. Cuando en tus manos tú me sostienes y toda carga de mi ser desaparece. Puedo decir, tú eres real. Estás en los cielos, estás en la tierra, estás en la mar y en todo lugar. No tengo que darte, la vida no es mía y el soplo que tengo al cesar. Vuelve aquí el glorio. No tengo que darte, la vida no es mía y el soplo que tengo al cesar. Oh Dios soberano, día y noche me cura hasta llegar a mi destino. No tengo que darte, la vida no es mía y el soplo que tengo al cesar. Vuelve aquí el glorio. Vuelve aquí el glorio. Vuelve aquí el glorio. Vuelve aquí el glorio. No tengo que darte, la vida no es mía y el soplo que tengo al cesar. Vuelve aquí en gloria Aleluya, poderoso es el Señor Aleluya, no sé si nos pueden dar un poco monitor Por lo menos en el requinto y en la guitarra Aleluya, por lo menos monitor, por favor, gracias hermano Un poquito nada más, aleluya Poderoso sea el nombre del Señor Bueno hermanos, hoy tenemos un participante especial Y es nuestro hermano Luquitas Así es que nos dijeron, bueno, que quería cantar con nosotros Y como nosotros, sabemos que esto es para el Señor Si lo invitamos a usted que cante El próximo que miremos que canta bastante Lo vamos a pasar a que cante con nosotros No somos súper especiales, no, somos igual que usted Adoramos al mismo Dios, al mismo Dios, aleluya Así es que es un privilegio, amén Para nosotros pasar a nuestro hermano Lucas Él nos dijo que quería cantar con nosotros Así es que, gloria a Dios, amén Gracias al pastor Jaime que nos abrió las puertas de su casa Para hacer unas prácticas previas Porque para el Señor es lo mejor que podamos Y si ya no hay más, pues ya no hay más Pero dimos lo que pudimos, amén, aleluya Gloria a Dios, amén Así es que si usted quiere tomarnos unos votos No se preocupe, aquí lo vamos a poner, mire, cerquita Párense ahí, aleluya, amén Vamos a cantar, aleluya, preciosa sangre, amén Sabe que la palabra del Señor, hermanos Dice, hermanos, aleluya Que ningún detergente puede cambiar o quitar el pecado Hermanos, del corazón del hombre Pero la sangre de Jesús es suficiente El salmista le decía Lávame, límpiame con hisopo Y seré más limpio para ti Por eso cantamos este canto al Señor La voz de la sangre de Jesús Me llama, me dice Te amo No hay pecado que no pueda perdonar Me derramé por ti en una cruz Preciosa sangre, límpiame Preciosa sangre, purifícame Preciosa sangre, lávame Y seré más limpio para ti Preciosa sangre, purifícame Preciosa sangre, lávame Y seré más limpio para ti Preciosa sangre, limpia